Me dicen, me dicen que soy mujeriego Me dicen, me dicen que soy mujeriego Me dicen, yo que culpa tengo Que sea bonito, que sea hermoso Y muy cariñoso China que me prueba, a mi no me deja La ñaña me dice, eres mi abeja Me gustan, me gustan las morenitas Me gustan, me gustan las coloraditas Me gustan, todas son conmigo Muy cariñositas, por eso con gusto Les brindo cariño Todas son conmigo Muy cariñositas, por eso con gusto Les brindo cariño El gallito de oro Es como la miel de abeja Quien la prueba no la deja ¿Qué dirás, China? ¡Baila, baila, paisita! ¡Eso, gallito de oro! Me dicen, me dicen, el terror de las solteronas Me dicen, me dicen, el terror de las cuarentonas Me dicen, a mi me conviene, no corro peligro De ser encerrado, de ser enjuiciado Después que les hago todos sus gustos Dicen, mi gallito, eres mi amorcito Me dicen, el terror de las cuarentonas Me dicen, me dicen, el terror de las cuarentonas Me dicen, a mi me conviene, no corro peligro De ser encerrado, de ser enjuiciado Después que les hago todos sus gustos Dicen, mi gallito, eres mi amorcito Yo no soy un mujeriego, me gusta colaborar Mujer que a mí me busca, yo no me hago de rogar Yo no soy un mujeriego, me gusta colaborar Mujer que a mí me busca, yo no me hago de rogar Claro, hay que colaborar O buenos jardineros hay que regar Yo no soy un mujeriego, me gusta colaborar Mujer que a mí me busca, yo no me hago de rogar Yo no soy un mujeriego, me gusta colaborar Mujer que a mí me busca, yo no me hago de rogar Que necesidad Cuando se puede, se puede Si o no, gallito de oro Que dice Javier Quispe Y nos vamos a bailar A la casa de segundo burrugada En Chupoque Y nos vamos a bailar A la casa de menos ¡Mujer que a mí me gusta! Continuar Y nos vamos a bailar Y nos vamos a bailar Yo no soy unchan Y nos vamos a bailar